Los bomberos voluntarios celebraron 70 años de servicio. Vea la forma en la que festejaron. Una nutrida caravana de ambulancias y motobombas se enfilaron la mañana de este domingo en diversas zonas de la ciudad de Guatemala. Con sirena abierta, los socorristas festejaban el 70 aniversario del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. En años anteriores, los bomberos realizaban un singular desfile por el centro histórico. Sin embargo, bajo el contexto de la pandemia, decidieron realizar una caravana con sus distintas unidades y posteriormente juramentar a los nuevos miembros del Tribunal Electoral e integrantes del directorio nacional. Vecinos de la ciudad de Guatemala se sorprendieron al escuchar el sonido de las sirenas. Algunos pensaron que se trataba de una emergencia considerable. Sin embargo, al salir de sus viviendas y observar la larga fila de unidades de rescate, aplaudieron el paso de los bomberos.